Marcelo, bienvenido a Tirando Paredes, buenos días. Hola, bien, un gusto, hola, ¿cómo ustedes? ¿Cómo andas, Marcelo, todo bien? Bien, y pico. Bueno, ¿cómo anda el día? Está lindo, ¿no? No, está lindo, también un poquito fresco ahora, pero después... Un ratito, sí, un poquito fresco, pero lindo, agradable. Bueno, ya ahora el entrenar ya diferente. Obvio, obvio, no. Ahora, el solcito dentro de un rato y otra cosa. Bueno, Marcelo, algunas preguntas puntuales sobre algunos de los muchachos que es bueno actualizarlo. ¿Cómo está Diego Polenta? Bueno, Diego ha evolucionado de forma progresiva, lentamente. Vamos a ver ahora, esperando la consulta con el médico para que nos digan qué situación está en este momento. Nosotros tenemos ilusión de que esté para el día domingo, pero hemos hecho las cosas en forma gradual, obviamente recogiendo el jugador y el médico. Claro. ¿Fue un golpe que recibió en la cadera? Sí, sí, en la cadera, zona bastante cómoda y molesta. Claro. Y por eso se hizo un tratamiento en forma progresiva, lenta, y consideramos que va a llegar a buen puerto este tema. Claro. Y en el caso de Polenta, ¿qué es lo que le impide? Y bueno, te impide sobre todo los movimientos, la parte locomotor, pero como te digo, se hizo a través de la sanidad, de Calimare, de los médicos, lo que se tenía que hacer en estos casos. Y bueno, pensamos que vamos a ver ahora. Por eso te digo, quizás de acá a media hora tengas una idea ya. Claro. Igual lo van a esperar, igual Marcelo, lo esperan hasta última hora. Y bueno, ya... Es de la característica de los jugadores que siempre quiere estar. En general pasa eso que tú decís, pero bueno, Martín tomará la decisión hasta cuando lo esperamos. Adiós, ojalá que esté ahora, en un ratito en la cancha. Y si no, bueno, Martín tomará la decisión, que se entienda. Claro, claro, claro. Ayer ha estado dolorido. Ha estado dolorido, pero menos que los primeros días de la semana. Claro, claro. ¿Cómo está Kevin? Kevin, bueno, tiene un tema estomacal que lo ha complicado en cuanto al entrenamiento. Vamos también, estamos en lo mismo porque esta es la hora, en este preciso momento que tú me estás hablando, que la sanidad vea a los jugadores que nos han afectado y después nos comunica a nosotros. Así que ayer estuvo esa complicación Kevin y veremos, veremos. Claro. Creo que es diferente a lo de Diego, ¿no? Claro, claro. Es diferente, ahí tenemos que esperar. Seguro. ¿Profe, perdió mucho quilaje? No, lo que, viste, cuando tenés sensación de vómitos, malestares, te sentís medio débil, digamos. Entonces, veremos al día de hoy el cuadro cómo está, el cuadro de situación y ahí tomaremos decisiones. Claro, claro. ¿Mámar y Mendy? Bien. 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 Diego, se recuperó un golpe en el tobillo, un pelotazo en el tobillo, bastante atípico. Mirá. O sea, pelotazo en el tobillo existe, pero que te produzca tanto dolor, fue medio atípico, pero ya hizo fútbol ayer, así que ningún problema. Cero problema. Mauricio, Martín, todos, todo bien. Claro. Barcia hizo una buena recuperación, ¿no? Sí, sí. Es un muchacho con mucha contracción acá abajo, es muy profesional y siempre eso ayuda, viste. Claro. La parte de recuperación, fisioterapia, los procesos de recuperación que se hacen en general, acá hay un protocolo establecido y la parte del politico, o sea, la voluntad del jugador de recuperarse ayuda muchísimo. Pero, ayer hizo fútbol, por ejemplo. Sí, exactamente, profe. Y anímicamente, ¿cómo lo ha notado usted? Porque ayer hizo fútbol, antes de ayer también hizo fútbol en espacios reducidos y la verdad, la intensidad con la que se vio trabajar para el tiempo que venía trabajando diferenciado fue sorprendente, ¿no? Sí, bueno, poco tiene que ver con lo que estaba diciendo. Cuando vos tenés, más allá de los plazos, de los días, tal día, tal otro, pero tenés tanta voluntad y tanta contracción al trabajo, después eso premia. Y, bueno, Lea hizo un trabajo de recuperación muy bueno, junto con Carinares, con Diego, con los médicos, con Julio Moreno en la etapa final de la recuperación y se metió ya hace una semana en el trabajo con todo el grupo y, bueno, es un compañero más que va a sumar y mucho. Claro. Marcelo, en el caso, por ejemplo, de Martín Ligüera, que lo nombraste a la pasada de que estaba recuperado y que ayer hizo algunos minutos en el táctico, ¿cómo lo van trabajando en la semana? ¿Lo van cuidando, dosificando? Mira, este, digamos, hasta ahora Martín ha contribuido y mucho en todos los partidos que ha jugado. Nosotros consideramos que en algún caso hay que hacerle algún manejo de la carga diferente, de acuerdo a cómo termine el partido anterior. Un ejemplo, un ejemplo, un domingo de partido, llamable cualquier rival, y según cómo se presente el después, ahí nosotros manejamos la carga de Martín, de acuerdo a cómo lo vemos, el día lo vemos, cómo nos sintamos. Y tampoco, no hay ningún problema si manejamos la carga un poco diferente en algunas circunstancias. Este, es un jugador que tiene un sentido profesional muy importante, que tiene una ubicación de la, de la, de su realidad, y de la realidad, y realmente eso contribuye también a poder planificar un trabajo en forma conjunta sin ningún tipo de problema. Claro, claro. Sí quedó muy cansado. Bueno, frente a Wonders el otro día le tocó entrar en el segundo tiempo, como que los minutos tampoco fueron tantos. No, 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 claro. Pero, por ejemplo, frente a Fénix, que le tocó ser el héroe y a su vez también jugar los 90 minutos, y esto lo he hablado con Martín, la verdad, era miércoles o jueves y todavía le dolía todo a Martín. Sí, 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 por eso te digo, este, son situaciones, esas semanas fueron 90. Claro. Viste, ahora fueron menos minutos. Por eso todo se va a ir, todo se va, se va a ir manejando de acuerdo a las circunstancias, no hay un, no hay un orden absoluto o preestablecido, sino que no vamos a ir adaptando a las circunstancias con la particularidad que tenemos, ese, esa idea de poder manejar a Martín, sus situaciones, de acuerdo al sentido común también. Claro, se han jugado cinco fechas, Marcelo, y salvo estas situaciones puntuales, de la elección de Barça, de lo que estamos hablando de Martín, ¿eres un plantel parejito? ¿Ya? ¿Le encontraste, llegaste al punto que vos querías a esta altura? Y sí, te diría que, después el tema de jugar o no, porque los minutos fútbol, ¿viste? O sea, vos podés tener a, a todos tus jugadores en pie de igualdad desde el punto de vista de su forma deportiva, ahora después los minutos fútbol que hagas, contribuyen a estar más, más todas las formas que no, o sea, si, 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 nueve por cinco, cuarenta y cinco, cuatrocientos cincuenta minutos, vos, eh, estás bien, pero no jugás, o jugás muy poco, y el día que te toque jugar, un poco vas a sentir, ¿entendés? Claro. Pero, la, la parte de, 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 de no jugar, pero sí vas a estar en forma deportiva, como para tratar de ayudar al equipo. Claro. Todos los, los jugadores están en condiciones de jugar cuando Martín lo requiera, eso es lo bueno. Claro. Profe, quiero preguntarle por Rodrigo Amaral, ¿cómo, cómo se encuentra desde él hasta ahora en su evolución, y más allá de lo que ya sabemos que viene trabajando con, con tercera división, al menos los partidos, eh, para tomar fútbol, ¿no? Sí, bueno, lo que habíamos hablado de un principio, nosotros, eh, estamos, eh, en forma institucional trabajando con él, ya lo he dicho, esto es una ayuda de todo el, de todo el club, para Rodrigo, en este ámbito, para la dificultad, y se están tratando de, de ayudar en esa dificultad, que tiene, eh, tiene idas y vueltas, pero hay una línea, que es la línea de, de trabajo y de la voluntad de, de tratar de acercarse a, a lo que uno quiere. Estamos en ese camino, intentamos sacarle un poquito de, de morbo, y también de, de cualquier tipo de drama a la situación, eh, el jugador está poniendo voluntad, y bueno, está, está haciendo fútbol, que es importante, aunque sea en tercera división. Claro. ¿Cómo está Otálvaro, que había tenido, a su vez, también, más allá de estos partidos, que ha tenido la posibilidad de ser titular, venía de una inactividad bastante grande? Sí, bueno, por suerte, eh, realmente Sergio está demostrando que la clase de jugador que trajo nacional, ¿no? Eh, con el, con el, con el tiempo que ha ocurrido, que ha firmado, cada vez se siente mejor, cada, los minutos, fútbol, jugar en nuestro fútbol, que no es, es muy diferente al fútbol de ellos, está más que claro, ¿no? Uh-huh. Este, ha demostrado que el, que es un jugador en vigencia, que es un jugador, que se fue adaptando a nuestro fútbol, que es un gran profesional, que ha hecho todos los trabajos, eh, que se le marcaron extras también, y que cayó muy bien en el grupo, cosa, que no es menor, porque también ayuda a los estados de ánimo, vivir en otro país, está solo, el, el equipo lo cobijó, lo, lo aceptó muy bien, y realmente, desde el punto de vista deportivo, es un jugador que ha ido evolucionando, podrá tener un partido, ponerle mejor que otro, pero, eh, considero que es un jugador que se ha involucrado, está involucrado en, en, en nuestro trabajo, que tiene, eh, realmente una actitud sobresaliente en cuanto a la, a la gana de trabajar, ¿no? Lo vemos, cada vez mejor. ¿Puede rendir más, no, profe? Puede, pero, como te digo, eh, nosotros consideramos que va en una, en una actitud, un trabajo ascendente, trabajo ascendente, con, con buena proyección, y yo creo que cada vez se va a soltar más, creo que cada vez se va a soltando más, y se va adaptando más a nuestras características de fútbol, fútbol uruguayo. Marcelo, un gran, un gran abrazo, gracias por la charla. Por favor. Y, 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 buen entrenamiento, ¿no? Un ratito. Muchísimas gracias, les mando un gran abrazo a todos.